Buenas noches. El hijo de Carmen Borrego y su exmujer pasaron un rato en familia mientras caminaban juntos hasta que entraron en su domicilio al ver que estaban siendo grabados. Desde que saltó la noticia de la separación de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego y Paola Olmedo, los focos están puestos en ellos. Lo que podría haberse quedado como una ruptura normal ha continuado después de que la expareja haya sido vista juntas en varias ocasiones después de dejarlo y es que ellos mismos aseguraron que iban a seguir viéndose ya que tienen un hijo en común y tienen buena relación pero en los últimos días se les ha visto varias veces en situaciones cotidianas. Para empezar José María Almoguera y Paola Olmedo fueron pillados por las cámaras disfrutando de un concierto juntos. Poco después la familia se fue de vacaciones a Andorra, algo que sorprendió a muchos y que levantó sospechas de que se hubieran dado una oportunidad en su relación e incluso que la noticia de la ruptura no fuera cierta. Durante este tiempo se han filtrado muchas cosas sobre la expareja y se ha apuntado a que hay un topo que está sacando a relucir esas filtraciones. Un topo que se llegó a decir que era del entorno de Carmen Borrego después de que cargaran contra ella en la exclusiva, pero que Alejandra Rubio dejó claro que no tenía nada que ver y que el topo era de la parte de Paola Olmedo. Sé quién es porque me lo ha dicho una persona de confianza y no tiene nada que ver con José María Almoguera, indicó la colaboradora en el programa Así en la vida, asegurando que el topo no tiene experiencia. De nuevo juntos. Ahora Paola Olmedo y José María Almoguera han sido casados por las cámaras de nuevo. La expareja disfrutó de una cena en un restaurante a las afueras de Madrid. Según informó la revista Diez Minutos, los dos habían ido de cena junto a su hijo y la madre y la hermana de Paola Olmedo, sujeta velas, donde estuvieron un rato y después se despidieron con dos besos antes de irse cada uno a su casa, aunque esa no ha sido la única vez que les han visto juntos, sino que el programa Atardear les pilló dando un paseo con uno de los hijos de Paola Olmedo y con su perro. La expareja estaba haciendo vida normal cerca de su casa mientras paseaban al perro. Tras llegar a la casa, era ella la primera en entrar al domicilio, dejando a José María Almoguera fumando fuera. En cambio, el hijo de Carmen Borrego se percató de que les estaban grabando y rápidamente tiró el cigarro para entrar en el domicilio, donde ya estaban Paola Olmedo con su hijo y el perro. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.